¡Infierro! Y miraban y entre vos de la llacaba la colombiana Y ellos así la transportaban Y el radar no la detectaban La colocaban con los buenos y los verdes les llegaban Y muy inteligente, bueno pa' cerrar los tratos Rosos, orientales, colombianos, italianos Cuarta exponente en el mercado Por eso con el tomando Su nombre fue Mado Carrillo, leyenda del contrabando Y en su mente vagabundo, idea muy brillante Métele la coca a los aviones comerciales Y su aerolínea se estrenaba Resultados ya se miraban Y lo kilito fue metiendo, fueron muchas toneladas Y de Pablo Emilio el señor se ganó el respeto Lo que producía lo movía como el viento Era directo y sin escala Y en cinco días la verca entraba Y con eso construyó un imperio y su fortuna millonaria Rehoró la cuna de tantos apodos Contró el mercado y lo hizo a su modo La discreción lo hizo grande Arregló con los generales Doscientos millones de verdes Y esos eran semanales Que surgen las preguntas con relación a su muerte Que si falleció, que si es leyenda viviente La nave 727 Que recorrió los continentes Tal vez si sigue por los cielos La oda queda pa' ustedes ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal!